Aquí está el enzo, después el toco de viso, señoras y señores, con tenés, River. Allí está Martínez, viene Cedré, Cedré quiere, Cedré, golazo. Gol. Gol. Este es Dieguito, la torre, la torre, la torre, con el dominicano, la torre, el arquero Martínez, gol. 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 Nuevamente, va el Tito Bonano. Salva la tercera caída del arco de River. El tercer y es del Manteca, gol del Manteca. Gol. 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 Francescoli, sigue Francescoli. Allí está el zurdo, Berti, sigue Berti, Matillán que no puede. River, gol de fondo con Berti. Gol. 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 Gol de River. Cancedo para Villalba, descuenta Villalba. Es gol de Facundita, Facundita, gol. Facundita, gol, Facundita, gol. 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 De River. Qué lindo se pone el partido. 32 del segundo tiempo, descuenta Facundito Luis. Villalba. River 2, Boca 3. Allí vendrá el centro de la bruja, Berti, Guzmán que sale y se quede el desazón. Gol. 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 Desenso Rafael Ballana. Gol. 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 Se baja el telón del superclásico del fútbol argentino. River 3, Boca 3. Gol. 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 De Botafogo. El lateral que se va haciendo. Ortega que la está perdiendo. Ortega que la robó. Aquí está Ferrari, se entra dentro y está. Gol. 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 De River. Viene Joey Sol. Gol. 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 De Botafogo. Aquí Falcao. Falcao. Gol. 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 sigue Ortega, desvío y está por arriba, gol, Ríos, y esto será de River, el lateral de Ortega, mete el al segundo palo que viene Belushi para el gol, Abelairas, Ortega, Ortega, el centro que va, ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Faltado señores! ¡El mejor jugador de River! ¡Consigue la victoria y el paso! Gente que no puede entender lo que está pasando, vuelven los que se fueron, vuelven corriendo aquellos que se habían ido, creyendo de que River estaba muerto, vivo, a partir de la cabeza de Falco. Con el remate directo de Ucciuari, Ucciuari la preparó, de zurda la calza mala, ¡Gol! 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 Pasa Lanzini, píguele, levanta Lanzini, el gol de Ferreira, ¡Gol! ¡Gol! Será de Barovero que va incómodo, marcó Pesela penal, ¿eh? A mí me pareció penal contra Ucciuari, para mí lo pateó Pesela y ha cobrado el penal. Ucciuari... ¡Gol! ¡Gol! De Liga de Loja, arriba la clavó con una gran maestría Ucciuari. ¡Gutierre! ¡Gutierre! ¡Gol! ¡Vercado Osay! ¡Ah, no te puedo creer, Becado! Se lo tragó Gutierrez y era cuestión de acomodarla, se la tiró al cuerpo. Se terminó el partido, Loja ha ganado Liga de Loja, 2 a 1 a River. Se bajaron muy libre, Ariel Rojas, para atrás Bermúdez, ahí está el gol, viene Teófilo... ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Teófilo Gutierrez, a los 36 minutos de este primer tiempo. Teófilo que va, River que no la cede y ataca a Lanzini. Y señores, ¿va a ser el otro o no lo va a ser River? A ver... ¡Lanzini! ¡Y... ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Lanzini. Cuánto que se hizo. Adentro Zamora, pelota al área, para Esqueda, para Esqueda... ¡Gol! ¡Gol! Pacheco al arco, rebote... ¡Gol! Insiste por adentro, Villa el Pando, atención con esta, va a Estrada otra vez, veo, veo... De Zurda, ¡Gol! Se viene el rengifo, va a Tejada, veo, veo... ¡Tejada, gol! Tejada, el empate a los 42 minutos, Mariano, 2 a 2 en Chiclayo, esto complica River a San José. El córner corto con Mora, allí Martínez... ¡Viene Mora, atención, lo tiene Mora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Vilches, qué partido por Dios, Vilches, 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 qué pisada, Vilches. Penal, sí señor, penal, 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 penal para Juan Auri. Contábamos, en la contra que inauguró Tejada, pasa esto. Corta carrera de Tejada, Tejada, ¡Gol! ¡Rodrigo Mora va, Mora! Pasando un momento excepcional. Me empató, ¿no? Mete Martínez y ahora podrán venir más como este, ¡Gol! ¡Gol! Busca a Villalpando, Pericueta que va de zurda. Y esto vale, ¿eh? Es Pericueta con el centro, el remate, Villalpando, ¡Gol! La pide Castillo. Va la pelota al área para Esquera. Veo, veo, Castillo define, viene, ¡Gol, gol, 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 gol! Se viene Villalpando, el pelotazo para Carreño, de zurda, ¡Gol! 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 Torcedor do River não se aguenta, ¡terminó! Carlos Verapita. Você vai ouvir o free som do Monumental de Núñez agora, ¡oh! ¡Agora, oh! ¡Agora, oh! Termina o sofrimento, River é time das oitavas de final, ¡canta o torcedor! ¡Gol! 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 Ahí está el otrione Gabriel, tapó el arquero, viene, ¡Gol! ¡Marquinias! ¡Gol! 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 Aquí está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos, ¡Ahí está! ¡Centro de Roja! ¡Maiúdana! ¡Acá está Gutiérrez, tiene que terminar el gol, sí! ¡Gol! 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 Aosco con Álvarez Se anunció Viene el centro ¡Oh! El centeno Pochi Chávez Álvarez ¡Gol! Señores Machado ¡Oh! Estupendo partido Aún en la derrota Del Piti Martínez Señoras y señores Se ha terminado el partido Así se va formando River Lo espera Jorge Milsterman El partido en marcha Poncia Pelota para Escoco Se viene ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Ahí está Nacho! Es Coco Va Nacho ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Sí! ¡Viene! ¡Gol! ¡40 segundos! La pelota para Martínez Para Aoki Señoras y señores Viene para Nacho Pasa Fernández ¡Viene! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es Coco! Señoras y señores Enzo Pérez Sigue Enzo Pérez ¡Uy la que hizo! Enzo Pérez Va, 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 va ¡Viene, viene! ¡Sí! ¡Ah! Acaba de marcar el final De una gloriosa noche La orden del juez Y el partido marcha Ya la tiene Pinola Valcórner va Se va cerrando Peinaron ¡Ah! Se ha terminado El partido de ida La orden del juez Y el partido marcha El rebote Atención Ahí está Michel ¡Gol! ¡Martín Elbiol! ¡Es Coco! ¡Rebote! Estaba dentro A ver Esperá, para, para Es penal Es penal Es penal Tiene el brazo bien abierto Señoras y señores Penal para River Aquí en Porto Alegre Mano de Bresán Para Gonzalo ¡Va! ¡Gol! Final, final, final En Porto Alegre Señoras y señores River finalista De la Copa Libertadores de América Actitud Ahí está Fernández Santos Vanacho ¡Bien! Se con Bruno Guimaraes Derivó en Suárez Y corre Prato Y corre Prato Hay pista libre Para Prato A ver si pasa Matías Ahí está Suárez Lo vio a Prato Buena bola para Prato Que control de Prato ¡Gol! 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 De River apareció el Oso Por este abrazo gigantesco de gol Este abrazo de Oso Y es querer reventar con Prato Cada vez que le convirtió a Paranaense Y atención, atención Que va Suárez Atención Será gol Será gol ¡Gol! 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 De River Apareció Suárez Y este Suárez Y este Suárez También es el pistolero Para rematarlo